¿Cómo sucedió todo? Empezamos con hechos rápidos. Primero, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, necesitaba dinero. Lo necesitó toda la vida el pobre, toda la vida. Al final, en 1311, en el concilio de Vienne, en el delfinado, logró que se suspendiera y se abrogara toda la orden de los templarios porque tenían los cofres llenos de dinero, que el rey decía que era francés. Y así hizo quemar viva Jacques de Molay, en la Notre Dame, y era un santo, era un santo. Pero para demostrar que él sabía que había pecados entre los templarios, los persiguió a muerte. Y al final logró que el papa Clemente V, en el concilio de Vienne, los anulara. Bueno, necesitaba dinero siempre. Y ahora esta vez, que estaba en guerra otra vez con los feudos de los ingleses, necesitaba dinero y cogió el dinero de las iglesias. Ya está. O sea, que dijo a los parcos y a los obispos que la recaudación de aquel año era para los cofres del rey, para las arcas del rey. Algunos, muy servidores del rey, como hay que ser, se lo dieron. Pero cuando Bonifacio, que estaba en guerra con los Colonna en Roma, con sus enemigos. El papa, con sus enemigos. Claro, cada papa cuando llega arriba, se forra y ataca a sus enemigos. Los Colonna, Charra Colonna, por ejemplo, lo pasó muy mal. Porque le hacían la guerra al papa, con los franciscanos, como diré ahora enseguida. El papa los atacó, logró apresarlos, sobre todo en el centro de Italia. Y Pietro y Charra Colonna vieron, ante sus ojos y por orden del papa, arder sus castillos en Frascati. Y además les pusieron una soga al cuello. Eran dos cardenales, Charra y Pietro Colonna. Una soga al cuello y lo llevaron al papa. El cual lo recibió, muy de él, en su trono papal, vestido de papa, con el trirreinum la tiara, con las tres coronas y el báculo en la mano. Y arrastraron los dos cardenales con la soga al cuello y las rodillas ante el papa. El papa los mandó a la cárcel, pero les perdonó la vida. Debía haberlos matado, evidentemente. Generosidad del papa. Y los mandó a la cárcel. Mientras llevaba esta guerra, que fue muy cara, el papa necesitaba dinero. Y de golpe se enteró que el dinero que esperaba de Francia no llegaba. Y escribió a los obispos de Francia diciendo, ¿qué pasa con el dinero? Y los obispos decían, ah, lo hemos dado al rey porque no lo ha pedido. Y entonces el papa dice al rey, inmediatamente el dinero que paga Francia, es el óvulo de San Pedro, que todavía lo pagamos hoy en día. Inmediatamente el dinero que paga Francia, que venga para Roma. Y el rey que lo necesitaba dijo al papa, no. He prohibido que salga una sola moneda de mis reinos. Así que en las fronteras ya empieza, claro, están las naciones ya empezando. La Europa de las naciones empezó aquí, fíjense. Así que en la aduana de Francia había ya aduaneros que no dejaban salir ni una sola moneda de Francia para el papa. Y entonces el papa era en 1294, larga, una primera constitución. Noten que no es bula. Esta constitución se titula así. Es del 24, no, es del 96. 24 de febrero de 1296. Empieza así una bula, un documento, dirigido al rey de Francia. Fíjense cómo empieza el papa y verán su talante enseguida. El rey no deja salir dinero que es del papa, según la tradición. Pero el rey alega que el dinero de Francia es suyo. También es verdad, también es verdad. Tenemos los mismos problemas, oye. Si usted quiere mandar 10 millones de pesetas a las misiones de África, el gobierno español pone muchas dificultades, evidentemente. Sí, claro. No es dinero de España el dinero español. Tú no lo puedes mandar donde quieras, estos son divisas. Estamos en lo mismo, exactamente lo mismo. Así que el dinero de Francia es del rey. No, de Francia, del rey, diría Felipe. Y el papa lo quiere. Como el rey dice, no va a salir dinero de Francia, fíjense bien ahora. 24 de febrero de 1296. El papa lanza al rey una bula, escriba una carta que empieza así. Cléridesis laicos infestos opidotradit antiquitas. Traduzco. Es típico de Buenos Aires. Lo que más claro nos ha dejado la antigüedad, opidos, clarísimo ha dejado la antigüedad, que desde siempre los laicos son enemigos de los clérigos. Tomen nota. También sucede hoy, sobre todo los laicos laicos, son muy enemigos, son anticlericales. Mira por dónde el anticlericalismo. Es la primera vez. Pero lo ven venir ya de inocente o tercero, lo ven, ven los dos territorios. Cuando uno se pertreche cada uno en su territorio, claro, entonces los del territorio de lo laico, pertrechados y defendiéndose de lo espiritual, son laicos, y ¿qué hacen? Atacan lo espiritual. Bueno, pues lo que más claro nos ha dejado toda la antigüedad es que los clérigos, que los laicos, son enemigos de los clérigos. Esto va para el rey. Esto ya es insultar, ¿eh? Decir al rey laico. Bueno. Pero el rey no dejó salir el dinero. Hasta que ya corró mucho el papa y el rey siguieron sus guerras. El papa, como está en su guerra, no excomulga al rey por una guerra. Esto es importante. No había dicho en inocente o tercero que hacer guerra es una cuestión de pecado. Y ahora el papa hace guerras con los colonas. Como el rey no deja salir dinero, el 5 de diciembre de 1301, como ven, son cinco años después, el papa escribe una carta al rey. Pero miren cómo empieza. Ausculta fili verba patris tui. Escucha, hijo mío, la voz de tu padre. Siempre, escucha, hijo mío, el niño, el niño, el niño. Hijo mío, escucha la voz de tu padre. Yo soy el padre. Siempre. No se equivoca, Bonifacio VIII. No se equivoca. Escucha, hijo mío, la voz de tu padre. Y otra vez, le increpa seriamente. Pero el rey en estos momentos ya no se deja doblegar. Porque sus consejeros, sobre todo Nogaré y Dubois, le han enseñado perfectamente cuáles son los derechos del rey. Es decir, que es supremo señor y que el dinero no ha de salir de Francia y que, por otra parte, el papa no tiene derecho a tener dinero. Porque lo espiritual no debe manejar lo temporal. Con eso, el rey no tenía solamente consigo a los grandes romanistas de su tiempo, sino, he puesto aquí una lista de amigos del rey de Francia. Todos los espirituales franciscanos, los franciscanos de San Francisco se dirán, como saben, en extremistas de la izquierda, los espirituales, los fraticelli, que dirán en tiempos de Juan XXII, que vendrá ahora, que son los radicales franciscanos. Nosotros no tenemos nada porque no podemos tener nada como cristianos. El cristiano de verdad es pobre, radicalmente. Y el que no es pobre radicalmente no es cristiano de verdad. Y como el papa tiene tanto dinero, no es cristiano de verdad. Por tanto, es hereje, por tanto, hay que deponerlo. Ya está. Franciscanos. Y más, tener un portavoz que ustedes conocerán, muy simpático. Había en Génova un notario muy conocido que se llamaba Giacopone da Todi. Todi es muy conocido, empezó él a trabajar ahí en su tierra. Era un notario, casado y con hijos, pero al final murió la mujer y se hizo franciscano radical. Por tanto, un reformador franciscano o un pobre franciscano. Un fraticello, en realidad. Y convertido al franciscanismo, este hombre empezó, era un gran poeta. El diezire, seguramente es de él, el diezire de los difuntos. Está Badmater Dolorosa, también es de él, tiene poesías magníficas. Y tiene tres o cuatro dedicadas a su bonifacio octavo, que lo hace polvo. Polvo, como hablaba también y escribía también, los franciscanos lo utilizaron contra el papa. Y el rey de Francia también. Así que junto al rey de Francia estaban el rey de Francia, el rey de Aragón, que en este momento es enemigo del papa, Giacopone da Todi, los franciscanos, la facultad de teología de París, toda, porque estaba con el rey, la facultad de teología, y ya creo que son todos. Toda esta gente está con el rey de Francia y contra el papa. Pero lo triste es que con esta oposición tan cerrada, el papa se crece cada vez más. En la segunda parte veremos la bula unan santan, pero me falta introducir una serie de cosas todavía antes de terminar esta parte. Estamos en una guerra entre Francia y el papa, una guerra de dinero, como ven, entre Francia y el papa, la primera nación de Europa. En aquel momento el imperio ha bajado mucho y el emperador no actúa, además están en interregno, mientras, cuando había muerto Federico II, que conocemos ya. Sí, quiero subrayar una serie de cosas de las actuaciones del papa. Primero, cuando el papa interviene, digo, cuando el rey interviene de una forma seria diciendo que el dinero no va a llegarle al papa, el papa reunió, después que la ausculta fili había fallado, reunió un consistorio de cardenales el 24 de junio de 1302, donde hizo que Mateo de Acuasparta, franciscano, pero no pertrechado con los franciscanos radicales, hiciera una exposición. Y habló así, en síntesis, Mateo de Acuasparta delante de los cardenales y un enviado del rey que buscaba la paz. Bonifacio VIII era así. Buscas la paz de parte del rey, pues vas a escuchar. Y entre los cardenales se sentó el legado del rey de Francia. Y Mateo de Acuasparta, por donde el papa se levantó y dijo, Cristo dio dos espadas a sus discípulos. Esto se llama la teoría de las dos espadas, Duogladi, dos espadas, la espada espiritual y la espada material. Toma, Cristo la dio a sus discípulos. La espada espiritual y la espada material. Si alguien opinara que no es verdad que Cristo diera dos espadas, fíjense ahora que es ségesis de textos. Si alguien dijera que no es verdad que Cristo dio a sus discípulos dos espadas, la espiritual y la material, la espada espiritual significa el poder del papa espiritual, por ejemplo, la excomunión, es una espada espiritual. Y la espada material es los ejércitos, la guerra, la facultad de hacer guerra. Cristo dio estas espadas a sus discípulos. Y si alguien dijera que Cristo no dio las dos espadas a sus discípulos, que recuerde lo que dice Lucas en el pasaje del huerto de Getsemaní. Ustedes se acordarán. Cuando fueron a prender a Jesús y le echaron mano por la traición de Judas, uno de los discípulos, seguramente Marcos, que estaba allí presente, le dijo al Señor, Señor, es aquí que tenemos dos espadas. ¿Se acuerdan? Puedes cortar una oreja. Bueno, pues esto. Este es el texto que ahora citan. Señor, aquí tenemos dos espadas. ¿Y qué respondió el Señor? Satisest, nonimisest. El Señor contestó, está bien, pero no dijo, son demasiadas. ¿Tenéis dos? Pues está bien, no son demasiadas, pero tenéis las dos espadas. ¿Han visto qué consecuencia? Así que en el huerto de Getsemaní los discípulos dicen, Señor, tenemos dos espadas para defendernos. Y el Señor que contesta, está bien. No dijo, es demasiado. Si las dos espadas fueran demasiado, habría dicho, dad una a quien sea y quedaos con una. No, no, dijo, está bien. Dijo, satisest, nonimisest. No es demasiado. ¿De dónde se colige que la iglesia tiene las dos espadas? ¿Y eso qué significa? Significa que el Papa tiene el poder espiritual y temporal. Pero dice Mateo de Acuasparta, el poder temporal el Papa no lo ejerce, porque la espada material que es de los discípulos la tiene entregada al rey. Peor. O sea que si el rey puede manejar ejércitos es porque el Papa le ha delegado. El Papa no puede manejar la espada temporal porque la tiene delegada al rey. O sea que el rey cuando maneja la espada temporal de su poder, del dinero y de la guerra, no hace más que manejar una espada del Papa. Por esto. Termina Mateo de Acuasparta. Aunque el Papa no puede manejar la espada temporal que maneja el rey en nombre del Papa, sin embargo, racione peccati, ya estamos en Ocencio III, por la cuestión de pecado, el Papa puede intervenir en el manejo de esta espada. Así que el delegado del rey escuchó esta verdad. Y se fue con el cuento al rey. Le dijo, mira lo que han dicho delante de mí los cardenales y el Papa. El rey contestó con una carta muy seria, ya son, él le llama les et ageneo, han aparecido los estados generales en francés, reunió a su corte e hizo redactar una carta para Bonifacio VIII que le decía que lo primero que hace el Papa es ignorar fundamentalmente el derecho romano. el rey al Papa. Y le dice, por tanto, que no tiene ninguna razón el Papa en lo que acaba de decir delante de su delegado. Y el Papa, ni corto ni perezoso, contesta con una carta que dice así. Fíjense ahora el talante del Papa. Quadra guinta annisunt quatsumus esperti in jure. Eso para el rey de Francia ya dice que el Papa no sabe derecho. Hace cuarenta años que soy especialista en derecho. El Papa. Una chulada de político. Son siempre iguales. Hace cuarenta años que soy especialista en derecho. Y sé perfectamente que hay dos potestades potestades ordenadas por Dios. La temporal y la espiritual. Y sé perfectamente qué significa cada una de estas dos potestades. ¿Quién puede ser el tonto? Insanus. El tonto es el rey, ¿eh? ¿Quién puede ser el tonto que crea que tanta tontería pudo caber en nuestra cabeza diciendo lo contrario? Esto es pegar fuerte ya. Decimos y repetimos que nada queremos usurpar la jurisdicción del rey. Según ante nosotros dijo en la otra sesión nuestro hermano el cardenal de Porto que es el cardenal de Acuasparta. El rey no puede negar y tampoco ningún fiel puede negarlo que nos esté sometido en la cuestión de pecado. El rey como cristiano nos está sometido en la cuestión de pecado. No debe negarlo el rey. Y ahora fíjense cómo se pone tieso el papa. Nuestros predecesores depusieron a tres reyes de Francia. Mira por dónde va el tema ahora, ¿eh? ¿Lo ven venir? Nuestros predecesores ya depusieron a tres reyes de Francia. Como se da el caso que este rey ha cometido todos los pecados de aquellos tres y mayores todavía, estamos dispuestos con gran tristeza a deponer ahora mismo al rey de Francia y además en latín medieval sicut unum garcionem comangasum. Lo vamos a tirar abajo como un pelele. Esto es el papa que habla. Y habla al rey más poderoso de Europa de aquellos tiempos porque el emperador estaba de capa caída. Los reyes de Francia fueron depuestos por el papa y no habían cometido las barbaridades de este guapo. El guapo, era el guapo, Felipe el hermoso. No habían, pues yo estoy dispuesto a quitar de en medio al rey de Francia y lo depondremos como un niño pequeño. Esto es lo que nos vale el rey de Francia. Bueno, así las cosas, termino ya esta primera parte, así las cosas como ven, son providenciales. En el fondo la guerra ha llegado a una oposición tan radical que ni el rey ni el papa tienen razón teniendo cada una la suya. Los tiempos no están maduros. Bueno, ya no son los tiempos de inocencio tercero en que esto se aceptaba todavía ni todavía están maduros para el renacimiento que vendrá donde las dos divisiones se entendían como deben ser entendidas y como no entendemos hoy. Me falta una, la posición de la bula unan santan, pero antes quiero leer dos cosas más todavía. Primero, ¿qué peones mueve el rey de Francia en su lucha contra el papa? Primero, los peones del derecho, el derecho romano cuyos especialistas están a su lado. Segundo, los peones de la pobreza espiritual que apoyan tan enérgicamente los franciscanos. Tercero, los peones es de la teología que maneja perfectamente la Universidad de París o la facultad de teología de la Sorbona ya que funcionaba seriamente. Y por otra parte, Felipe, del lado material, maneja la idea de la nación que empieza a surgir con sus limitaciones y sus fronteras. El dinero de Francia es de Francia y para salir de Francia necesita el permiso del rey. Es la primera vez que esto se dice. Por tanto, sin permiso del rey, el papa no puede hacerse con dinero francés. Pero por otra parte, como el papa luchaba con los colonna, el rey tenía consigo a los colonna y Charra, a quien el papa había mandado a la prisión, como he dicho, con la soga al cuello, se había podido fugar y estaba en Francia con el rey. Decían en Roma, estos son los peones que mueve el rey, en Francia, digo, en Roma, el papa maneja los peones de la tradición, de la fuerza de la palabra papal que todavía significaba y del derecho canónico que él domina, como ha dicho, hace 40 años. Fíjense cómo estaban las cosas ahora en el interior de la iglesia. En Roma, el rey mismo tenía amigos que trabajaban, por tanto, en favor del rey y en contra del papa. Como los colonna eran vencidos y se iban y morían cardenales de vez en cuando, empezó a correr el rumor, en Roma, de que el papa debería hacer más cardenales, que no los hacía, porque él centralizaba más el poder. Y el papa contestó lo siguiente, otra vez, el poder del papa y sobre todo el, no me gusta decir la arrogancia, pero ciertamente era un hombre, como hombre, muy seguro de sí, Bonifacio VIII, muy preparado, muy alto, muy poderoso, muy seguro de sí. Cuando supo que en Roma corrían rumores de que el papa debería hacer cardenales, contestó lo siguiente el papa, Aliquidicunt et credunt quod nos debemos creare cardenales. Este latín se entiende, es latín de cocina, eh. Algunos dicen y creen que deberíamos crear cardenales. Y contesta él, Pues que sepan que yo opino, dice el papa, que ahora es el tiempo más bien de deponer que de crear cardenales. Así que los que tengan expectativas, que esperen. Más bien esto, y los depuso, más bien estoy dispuesto a tirar abajo cardenales que a crearlos. Bueno, así que creo que hemos dicho lo más importante y lo más, lo más duro de la lección de hoy. En la segunda veremos la bula Unan Santam y sobre todo las consecuencias de esta bula y de esta lucha. Ya ven que, y creo decir, quiero decirlo al final, que el papa, que parece que está en un montón de errores, habla convencido. Dice lo que él cree que tiene que decir y además dice lo que él cree que dijo toda la tradición anterior a él. Digamos que lo nuevo de esta gran lit que estamos estudiando es el rey de Francia y lo viejo y lo clásico es el papa. Con lo cual parece que alabamos al papa, no lo sé. Es como decir aquí hay un joven y un viejo, el joven es la inexperiencia y el viejo es la experiencia, sin duda, pero a la vez el viejo, el joven es el futuro y el viejo tiene los días contados. Lo nuevo venía por Francia y lo viejo se apagaba en Bonifacio VIII. Eso sí que hay que decirlo. Venimos, estamos asistiendo a un cambio radical de las estructuras de Europa y de la iglesia.